Creo que hemos aterrizado encima de alguien. Vale, estamos en el Reino Judía, se supone. Ah, bueno, esto también. A, solo saltas con Mario, B, saltas con Luigi. Tienes que alternar los saltos para poder avanzar algo. Vamos a guardar esta vez, sí. Porque esta vez estamos en un mundo nuevo. Y aquí sí que no sabemos cómo va la movida. Lo malo es que guardar tarda un ratito, ¿sabes? Para guardar se tarda en su tiempo. ¡Ah, tengo foto! Nadie podrá detenerme. Todavía estamos pagando las letras de la compra del Turbo Copac. ¿Cómo que compra? ¿Cómo que...? Tenéis que haceros los pasaportes. ¿Qué está haciendo Bowser? ¿Ha dejado su vida de criminal? ¿Se ha casado con Pincha? ¿Ya ha sentado cabeza o algo? ¿Encontrar a Bowser y rescatarlo? Me parece a mí que no. ¡Bowser ha caído al rodado de la frontera! O sea que aún no estamos técnicamente en el Reino Judía, imagino. Vale. ¡Ah! Esto no me acordaba que era tan al principio del juego. ¡Vaya, vaya! Los famosos Mario y Luigi. ¡Qué recuerdos! ¿Vais a algún sitio juntos? ¿Queréis pasar? En momento, a Luigi sí que lo conocen estos. Como sabéis, esta es la frontera del Reino Judía. En el juego. Comercio ilegal. Eso es posible. Puede que estén pasando la frontera de los países Bowser con su ejército para traficar. Con Goombas, aparentemente. Porque es lo que estaban enlatando. Muy bien, practiquemos. Mario, tú saltas con el botón A. Luigi, tú saltas con el botón B. Esto no es nada nuevo. Mario intenta saltar la cuerda. Vale. Eso creo que lo he hecho yo. Sí, lo he hecho yo. Ahora salta tú y Luigi. No está nada mal. Ahora saltan los dos juntos. Y así un rato. No está nada mal. Bueno, ya está bien de practicar. Ahora la de verdad. Pero antes... Se lo preguntaré otra vez. Vamos a jugar. Sí, no hay forma de pasar por aquí si no saltas a la comba con estos dos. Que por algún motivo... No tienen nada mejor que hacer. Esperamos una música un poco más de acción y no una música del mundo. ¡Ah! Me ha rozado, pero técnicamente he saltado. No vale. ¡Ups! Es más complicado de lo que... ¡Eh! De lo que recuerdo. Es más que... ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Eh! Sí, no se ha visto. Un poco más queijilloso de lo que recuerdo. Recordaba que esto era bastante fácil. La verdad... ¡Luigi! ¡En serio! La pata lo... ¡Eh! ¡Loca! Creo, si no recuerdo mal, que solo tenías que hacerlo una vez en realidad. Así que... Con que lo complete una vez bastará... ¡Mierda! ¡Puta! ¡Uff! ¡Ah! Luigi, Luigi, de verdad... ¡No seas tan patético! Que esta... Que eres protagonista esta vez, créetelo. Mira que la parte lenta es la más complicada y es la que hago bien. Todo lo demás, ¿no? ¡Uy! Un poco pronto, pero vale... Vale... No sé... ¡Qué maravilla! Menudo salto. O sea, le hago un flawless victory aquí de la hostia. Vale. Bravísimo. 5.000 puntos. Y las... Y las explosiones en el fondo. Porque hemos terminado con el contador en... ¿9? ¿O 6? No me acuerdo. Aunque empieza el reino judía. Tener... Cuidado con vuestro viaje. Para que nos hemos sacado las fotos en los pasaportes. Para que hemos... Hecho los pasaportes siquiera. Mazda. Pudiendo saltar a la comba. Aquí empieza el reino judía. Tener cuidado con vuestro viaje. En el país este, evidentemente lo que ocurre es que no aceptan minus válidos. Y tenían que comprobarlo de alguna manera. Esperad un segundo. Chicos, sois los primeros que habéis conseguido cruzar nuestra frontera. Tomad esto para celebrarlo. Tienes un mapa de reino judía. Con un mapa todo es más fácil. Sobre todo en el extranjero. Para abrir el menú y ver el mapa hay que pulsar select, ¿no? Pasaportes. Me he hecho los pasaportes. ¿Quieres verlo? Tenemos unas fotos estupendas, ¿no? ¿Nadie? ¿No? Pues nada. Paso de vuestros pasaportes y de todo. Me parece que voy a... Antes de ir por donde evidentemente tengo que ir, voy a golismear. Porque creo que había cosas. Tablan de anuncios. Recordamos a los súbditos del reino astral que está prohibido saltar los pinchos antiintrusos. Queda prohibido saltar, ¿eh? Y luego pulsar. Sí, sí. Esto es para que te des cuenta de que tienes que hacer alternado. No sé si tenía que ir por la tubería o estoy yendo bien, la verdad. Yo voy a entrar aquí a la zona esta de batalla. O no sé qué ha ocurrido por aquí. Más champiñones, que no hemos utilizado ninguno todavía. Esto... A lo mejor estoy yendo. Voy a ver un momento qué había en el... Luigi, Luigi. Que se me olvida que existes. Di algo, hombre, cuando te deje atrás. Voy a ver qué bien la tubería porque no lo recuerdo. Seguramente sea el típico... Viaje rápido, tal vez. Vale, era el viaje rápido. Tenía que comprobarlo. Estamos en el reino astral, en realidad. No estamos todavía en el reino... En el reino judía este, extraño. A lo mejor es la frontera entre el reino astral y el reino judía. Y ahora... Eh, 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 quieto, quieto. Vaya. Luchemos contra el mosquito del Mario, no sé qué. Del Mario, del Super Mario original. Ah, mira, puedo huir. Huir es de cobardes. Oh, odiaba a estos porque... El momento en el que había que darle era súper raro de ver. El momento en el que había que saltar era a veces súper, súper complicado. No consigo hacer el primero. Los Minus Válidos no tienen derecho en este juego. En el mundo de Mario, ¿los Minus Válidos han tenido alguna vez derechos? Porque yo creo que no. Los accesos están fatal, siempre. Ah, fallo. Vamos a guardar. No me estoy dando cuenta de la vida que tengo nunca. Siempre... Siempre me lo pierdo. Ah, mira, por lo menos se lo borra hasta la parte que se dice que tiene que cambiar. Es un detallico. Cerca del Reino Judía. Supuestamente hemos pasado ya la frontera, pero todavía estamos cerca. Anda, coño, Bowser. ¿No tenías otro sitio para aterrizar? Me han dado monedas. ¿Como 100 kilómetros de desierto a la redonda y caes en el único cañón que había? ¡Oh, Mario! Menos mal que has aparecido. Ayúdame, tienes que sacarme de aquí. ¿Por qué? ¡Ña, ña, ña! ¡No me da vergüenza! El Rey Bowser humillado de esta forma. ¡De tu que anales! ¿Por qué todos se ríen de alguna forma extraña? ¡Ña, ña, ña! Yo soy el Rey del Reino Astral. He oído historias fascinantes sobre ti. Rey del Reino Astral. ¿Por qué estás después de pasar la frontera del Reino Judía? Ya me lo explicarás un día de estos cuando estemos haciendo alguna obra... Cuando estemos por ahí en otros reinos. En nombre del Reino Champiñón, supongo. Pero pierdes mucho en persona. ¡Ña, ña, ña! No recordaba que tuvieras cuerpo de cañón. ¡Ña, ña, ña! Si queréis rescatarlo tendréis que pagar mis monedas. Si me dais todas las que tenéis, lo liberaré. Incluso guardar el soco y todo esto he hecho tan vergonzoso. Y si... Si tomamos una paliza... ¿No? ¡Increíble! ¡Qué rabia! Vaya, veo que estoy dispuesto a saber... Todas vuestras monedas, 114. ¡No! ¡No! ¡Mario! ¡No! ¡No, no! Me estáis quitando... Esto tiene que ser una elección. Darle las monedas o meterle una paliza. ¡Ña, ña, ña! Pero si son monedas del Reino Champiñón. Estamos en el Reino Judía. No aceptamos... No estamos en el Reino Judía. Eres el rey del Reino Estral. Ese es el rey del puñetero Tarot. Básicamente eres Rappel. Eres el rey del Tarot. Pero no es Reino Judía ni nada. No estamos en el Reino Judía. ¿Tú ves judías? ¿Tú ves algo que represente una judía? ¡No! Bueno. Estamos en el Reino Judía. No aceptamos divisa extranjera. Según el cambio final de 114 monedas del Reino Champiñón. El cambio final de 10 monedas son en el Reino Judía. Por 10 monedas... Así. 14 respuestas correctas a 10 monedas judías cada una. Y hace un total de contar el secreto a todo el mundo. Así que será mejor que me traigáis 100 monedas del Reino Judía. Si las conseguís, tú no os dejaré Bowser en libertad. O también puedes saltarle en la cabeza repetidamente. No. Recuerda el Reino Estral y conseguir 100 monedas. Después de haber pasado la frontera con el Reino Judía. Pero vale. Conseguir las 100 monedas. Las encontraréis en bloques y las ganaréis en combates. Consultar el saldo en el menú. Imagino que entonces seguiré teniendo las monedas... Ah, no. Tengo 0 monedas. O sea, las... Debería conseguir 90. No. Ya tenéis 0 monedas. No. Ya tengo 10 monedas. Perdona. Estafador. Voy a tener que gastar 110 monedas. No voy a guardar. Este hecho no quedará registrado en los registros. No me acaban de estafar. Básicamente en este reino alejado de la mano de Dios. Es un reino frontera. Eso existe. No. Ni siquiera... No. Un reino frontera. No. No es posible. Si eres tu propio reino, eres tu propio reino. Ah, salta pronto. Eso supongo que ya será una moneda judía. A ver, un segundico para mirar 20. Tengo 20. Imagino que estas ya serán las monedas de la divisa oficial. O eso espero, por lo menos. Ya. Sacarle los cuartos. Creo que matar enemigos también te da monedas. Voy a goleírme harto. No me quiero perder nada. Ah. Es que los secretos se mueven con pasaporte. Así que sí, también. La lógica del Super Mario no es una lógica que se pueda aplicar a otros sitios. ¿Qué quitaba más? ¿Los cañones o el recluta...? Vamos a meterle a este nada más que por... Ups. Botón equivocado. Vale, quitan un cojón. Dios, me estoy equivocando de botón todas las veces. Ya que le queda menos vida, vamos a terminar de exterminar a este. Pero los cañones eran más peligrosos. Vale, listo. Tengo que irme fijando en mi vida. Aunque... Eh... Iba a decir. Seguro que estoy a punto de subir de nivel. Ya he matado unos cuantos enemigos. Parece que vamos a subir el bigote. El bigote es la clave. Dame tres de bigote ahí con dos cojones. Tres, tres... Eso no son tres. Pero bueno, diez. Un número de redondo. Tengo un bigote diez. A la vez, básicamente. Ah, vale. Por aquí. Bloques de transporte. Pulsa la dirección que quieras ir y después... A, B, A, B, A, B. A ver, vamos a ver. A, A. Entiendo. Ah, tengo que darle a la vez. Vale. Vale, ya entiendo. Meten muchas... Muchos minijuegos con las mecánicas... De manejar a los dos hermanos. Y ahora... Tú. Tú, tú, tú. Te he visto. Estás aquí detrás. Ahí. En alguna parte. Mierda, anda, Luigi. Esto lo que pasa es que te dan. Al que esté detrás, el queda deshabilitado durante un turno. Y no puede esquivar. Y yo tampoco. Pero eso son cosas mías. Me estoy dando cuenta de que Mario está jodido. Muy jodido. Necesito esquivar bien. No vayas a por Mario. Evidentemente tenías que ir a por Mario. Pero esta vez te has el tío por la culata, hermano. Me ha tomado una seta. Fresquísima. Porque me están jodiendo al Mario. Bigote... No, no te merece la pena subir el bigote. Me encanta tu baile, por cierto, Luigi. A lo mejor para irte de aventuras o para que te tomen en serio. No, pero el baile no está mal. Vamos a subirle la vida. A eso es lo que quería yo. Ver un 3 ahí, estupendo. Mario. Estás un poco como el ojete. Me ha tomado un champiñón que me los regalan. Voy a tener que subirle un poco de vida también a Mario, supongo. No recuerdo exactamente las prioridades. La verdad, en realidad, como casi todo se podía esquivar, si tenías un poco de puntería a la hora de esquivar, un poco de reflejos. Como si no te subes vida ni defensa nunca jamás. Y tiras al ataque solo, es una estrategia perfectamente válida. Pero es un poquillo más arriesgado. Estoy dando vueltas de forma aleatoria. No sé a dónde coño estoy yendo. Pero estoy... Ah, mierda, no puedo pasar por aquí. Voy a seguir dando vueltas. Ah, mira, espérate. He vuelto al cañón. ¿Cuántas monedas tengo, si se puede saber? Cuarenta y seis. Y por el paso fronterizo no creo que... Voy a guardar, mientras tanto. Por el paso fronterizo no creo que vaya a hacer absolutamente nada. Bowir? ¿Quién era Bowir? ¿Es del Mario RPG? Imagino, pero no. La verdad es que no me acuerdo. ¿Del Mario RPG que lo jugué hace un año y medio, a lo mejor? Ya no me acuerdo. Es estupendo. Esto no sea un paso, no. Pues ya no sé dónde podía conseguir más monedas. Se supone que tiene que haber alguna forma de avanzar más, pero me la he perdido. Ah, claro, me puedo dejar caer aquí. Estúpido. Ah, Jarabe. El Maple Syrup que era en el Mario RPG. Para los puntos de estrella, digamos. Los puntos de acción, los puntos de ataques especiales. Aún no tengo ataques especiales, pero bueno. Área 51 del Reino Astral. Es un reino sin que sea realmente un reino, porque depende la moneda de la moneda del reino judía, pero... Estos son los tíos que estaban investigándonos. Wow, no los recuerdo. La perilla me encanta. Son básicamente todas con perilla. Vuelven también, porque lo del Jarabe que me acaban de dar, que son los puntos para hacer las ataques especiales que digo que no tengo. Estos son los que me enseñan los ataques especiales. Los ataques combinatorios son aquí ahora. Esa estrella fugaz. ¿Puedo ser un alienígena? Nosotros la encontraremos, cueste lo que cueste. Mi general, he encontrado algo, lo estoy inspeccionando. No porque no estás mirando realmente a Mario y Luigi, pero vale. Es de un color verde tan vivo que me escuecen los ojos. Yo también estoy investigando algo, pero este no es verde, sino rojo. Voy a proceder a una impresión visual más detallada. Es un espejo con delay. Oh, pero si eres Mario del Reino de Champiñón. Y aquí está Luigi. Conocen a Luigi estos también. Sargento Astral, consiga un autógrafo. Informe de lo sucedido. ¿Cómo he podido hacer algo así con la voz de la princesa? Tenemos que devolverle su voz. Os podemos tutear, 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 ¿verdad? Os echaremos una mano. Os enseñaremos nuestro poder especial. Acción tándem. Mario, Luigi, seguro que estos movimientos os ayudarán mucho. ¿Queréis entrenar? Sí. Oh, tenemos aquí un desafío. Cuando queráis subir un lugar alto, tú, Luigi, deberás saltar sobre Mario para dar un salto alto. Primero. Madre mía, ¿cuándo les han salido esas jetas? Primero, seleccionar el botón salto alto, o sea, pulsando LL y dándole al botón B. Y tal que así. Cuando tengas bien aplastado, pulsa el botón B de nuevo. Así llegaréis más alto que con un salto simple. Les ha cambiado la cara totalmente. Os lo explico de nuevo, no. Sabía que se moviera tan rápido la flecha, sabía que me iba a causar algún disgusto alguna vez. Tengo que volver a ver la repetición. A ver. Eso es. Muy bien, Luigi, utiliza el salto alto para subirte a la plataforma de la derecha. B, 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 no, B. Ah, darle una vez y luego. O sea, es un alternado. Estaba intentando usar L y B a la vez y el juego no lo comprendía. Vale. Estupendo. Como veis, con el salto alto podéis acceder a desniveles a los que no podrían llegar solos. Podríais llegar solos. Pusando estar alternado y dice posición. Ahora ponte tú detrás Mario. Selecciona lo mismo. L, B, pero con Mario detrás esta vez. Y hacéis un salto giro. Hacéis un torbellino. Pusa el botón B para saltar. Le dais otra vez y... Entonces te subieras encima de los hombros de Luigi. Pulsando el botón B flotaréis juntos en el aire durante un corto periodo de tiempo. Pulsando el panel de control podréis moveros mientras flotáis. Con el salto giro podréis sortear obstáculos como simas o grandes desniveles. Os lo explico de nuevo. No. Muy bien, Mario. Utiliza el salto giro para llegar hasta la plataforma de la derecha. Estar, L, B, B otra vez, volar, como Gracilés, Palomar. Los movimientos que realiza el jugador detrás al pulsar el botón B se llaman acciones tándem. Selecciona un movimiento pulsando el L y después pulsar el botón B para realizarlo. Recordad que solo podéis realizar esos movimientos cuando estéis los dos juntos. O sea, que si nos separamos durante la historia, por lo que sea... Ya hemos terminado el tutorial sobre acciones simples y tándem. ¿Queréis seguir jugando? Sí. Veamos qué habéis aprendido. Os hemos enseñado el salto alto y el salto giro. Utilizadlos para llegar hasta aquella bandera. Vale. Ahora, si me acuerdo de algo, que lo más normal es que no. Tenemos que escalar. Y escalar. Y esto de aquí. Y confusión de botones. Vale, ya estoy. Estoy... Estar... Madre que le parió. A veces es súper confuso. He llegado. Vaya, espléndido. No hay duda que estos son... Es que estos hermanos son fantásticos. Domíneos en la perfección. Salto alto y el salto giro. Os deseamos mucha suerte en vuestra gran aventura. ¡Rápido! Cuando se ponen de lado se quitan las gafas. Es verdad. Pero se... Les pone una cara súper rara. Eh... Mario, tú delante. Anda, por favor. Más jarabe para hacer acciones especiales. Creo que ahora en la siguiente batalla que haga entrarán en cuenta los ataques que... O sea, los movimientos que he aprendido también luego son movimientos que puedo utilizar en las batallas. Me parece. A ver si en la siguiente batalla que haga... Bien. ¡Ajá! Ahí está. Aunque no me lo explican. Es raro. Salto de torpedo. Me parece que cada uno... ¿Qué? ¿Era darle al L y a la R? ¿Qué hace? No recuerdo. Uno. Voy a poner. Vamos a eliminar a los... A los... Vamos a eliminar primero a lo que tiene Luigi aquí. A los bala vil. A. B. A. Y me ha fallado la... Qué raro. Juraría que alguien me explicaba los ataques estos a los super tutorial como siempre. Pero se ve que no. Y Luigi, si no recuerdo mal, tenía salto rebote. Tienen distintos ataques. Vamos a probar. Ah. Eso ha venido fuera de pantalla, pero le di. Gastan puntos. Si os fijáis, Luigi y Mario y Luigi tienen puntos debajo. Que... 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 Te cuesta ciertos puntos hacer el ataque. Y se gastan. Y debería guardar, pero no porque tarda un montón en guardar esta movida. Avancemos sin temor. Le anda a Luigi porque salta como el ojete. Así que... Los ataques de hermanos ahora los tengo activos. Así que intentaré pegarle a este... Pero nada. Le van a despertar a Luigi a las bravas, me parece a mí. Vamos a ver si pudiéramos... No, 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 no. Eh. Volver... Esto es. Ya que tengo puntos, lo voy a spamear. Ahí como si no hubiera un mañana. Quita ligeramente más al máximo. Tres, la verdad es que casi no merece la pena. Porque yo creo que Mario quita tres también con un salto normalito, ¿no? No si no lo hago en el tiempo bien. Pero este cañón debería estar a punto de morir. No, efectivamente. Mierda. No, quito dos. A veces me espero tanto porque hay que darle bastante después de lo que parece. Vale, cañones a la mierda. Con eso me vale. Luego te dan más ataques. Y ataques que pegan a varios personajes de la pantalla y cosas así. Luego el combate se vuelve más interesante. Y te dan objetos que luego te puedes equipar. Evidentemente cada objeto tiene alguna parida. Está bastante bien luego. No sé, empezar los combates. Y debería curarme alguna vez. Pero tres puntos y seis puntos. Yo creo que puedo hacer un ataque de este salto torpedo sexual. Al máximo. ¡Dios! ¡Qué fracaso absoluto! Au. Mario va a morir. No. Y... Luigi, por favor, invierte tus puntos salviamente. Esto de L y R, no sé. Parece que le bajo la fuerza, ¿no? O el ataque. No sé cómo va esto, pero... Si puedo hacerlo, lo haré. A ver, defender a Mario. Bien. Bien. No sé, porque no me sale nada. A lo mejor... Le aumenta la... Lo del L y R, no recuerdo para qué servía. A lo mejor le bajaba la fuerza al ataque, se la subía, pero hacía que el tiempo fuera distinto. No, no recuerdo eso. Vamos a intentar salvarle la vida a Mario. Estupendo. Un ataque bien hecho. Por fin. Vale. Mario va a vivir otro día, aparentemente. No quiero gastar mis objetos. Les he cogido cariño a mis objetos y usualmente no me gusta gastarlos. Eso también es otra cosa que descubriréis. Au. Y a veces me causa problemas aferrarme a los objetos. Podemos sobrevivir. Otro día. Sí, gracias. El L y R aumenta la dificultad y daño. Vale, vale. Es lo que estaba, pero no había visto que me lo contestaréis antes. Me he imaginado que sería para algo así. mal trying. ¡ockey! Alưởng de tus paraís. Auto Cream by